Aquí se hacen muchas actividades, la que más se hace aquí es andar de bici. Venga, pues vamos a ello, ¿no? Se hace vela, remo, incluso algunas de las pruebas de las Olimpiadas de Río se hicieron aquí. Un año antes de las Olimpiadas, 13 remeros del equipo de Estados Unidos vinieron aquí a hacer una prueba y todos ellos tuvieron problemas estomacales, así que vieron que las condiciones del agua no eran las más adecuadas. Así que Río hizo un fuerte trabajo para intentar dejar lo mejor posible para las Olimpiadas. ¿Lo consiguieron o no? Más o menos. Y estos paisajes son maravillosos, no sé si a ti te recuerdan a Euskadi. Un poquito, sí, el agua, las montañas.